Padre nuestro que estás en los cielos, santificado Señor sea tu nombre. Estamos aquí reunidos hoy en este precioso sábado que nos has vuelto a regalar y necesario para que abras nuestros corazones, para que nos ayudes a estar preparados para esta escuela sabática, para aportar lo necesario para que sea una escuela constructiva. Señor, ayúdanos a ver, a reconocer a tu representación en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayúdanos a reclamar tu Santo Espíritu aquí entre nosotros. Te pedimos que estés aquí y que envíes a tus santos ángeles que nos preparen, que nos guíen para que sea una escuela sabática que ayude a muchos, incluso a todos aquellos que la verán después o los que están viéndolo desde el otro lado del hilo. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos que estés con todos aquellos que aún están en camino para que lleguen sanos y salvos. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos todos. Feliz sábado a todos. El tema de esta semana es la salvación y el tiempo del fin. Es un tema que creo que es un título extremadamente genérico y amplio. Y bueno, vamos a intentar hacerlo lo más esquemático posible porque hay muchas cosas que se explican aquí que ya están explicadas muy extensamente en las conferencias del cuarto ángel, sobre todo en los estudios bíblicos referente a la Trinidad, el Espíritu Santo, etc. Pero vamos a reflexionar sobre el amor de Dios y sobre exactamente qué es la salvación y cómo la vivimos. qué es lo que realmente tenemos que tener en cuenta para reconocer el amor de Dios, para vivir seguros en su salvación. tenemos una cierta tendencia, y eso es intrínseco del hombre, a ver como que tuviéramos que hacer algo para ganarnos la salvación. que en cierta parte tiene su qué, pero a veces nos obsesionamos con nuestros actos y tendemos a no perdonarnos ciertas cosas y a ver la salvación muy lejos, ¿de acuerdo? Cuando en realidad está más cerca de lo que pensamos. Y eso es lo que quiere Satanás, ¿no? Que es separar de nosotros la visión de la salvación. Que la veamos realmente complicada y realmente inaccesible. ¿No? Que en realidad para nosotros lo es, pero no por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces esa, creer eso, realmente creer que eso es cierto, es el qué de nuestra vida cristiana. Por eso la salvación es por fe. Eso vamos a estudiar hoy. El versículo para memorizar es realmente impresionante y nos daría para estar hablando toda la hora del versículo. Porque dice 1 Juan 4.10 En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que Él nos amó a nosotros. Por mucho que tú ames a Dios, en realidad lo que realmente te define al amor es lo que Él hizo por nosotros. Porque sin lo que Él hizo por nosotros, para nosotros sería imposible amar. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si leemos la segunda parte seguida, dice, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, es una consecuencia del amor de Dios. Como Él nos ama y ve que somos pecadores y que estamos en esencia perdidos, envía a su único Hijo en propiciación. ¿Qué quería decir? Propiciar. ¿Recordamos lo que quiere decir propiciar? ¿Algún micro por ahí? ¿Qué quiere decir propiciar? Que cuando leemos propiciación nos quedamos igual. ¿Qué quiere decir propiciar? Hacer propicio. Bueno, que a través de un acto de sacrificio abres una puerta a hacer accesible algo, ¿no? Sí, más o menos. Porque, claro, sí, pero para ser accesible tienes que cumplir unas propiedades, ¿no? Claro, te hace propicio, y quiere decir, que te hace que tú obtengas una serie de condiciones para acceder al cielo. ¿De acuerdo? Te hace propicio, te hace capaz de recibir eso. Si no lo hace, tú no puedes entrar. No cumples los requisitos. Los cuales, por nosotros mismos, no podemos cumplir. Siempre estamos en lo mismo, ¿no? Es el mismo ciclo que el pez que se muerde a la cola, ¿no? Entonces necesitamos a alguien que nos hiciera propicios para acceder. Entonces, nos hiciera aptos, sí, exacto, la palabra es esa, aptos. Es como cuando vas a sacarte algún tipo de permiso, ¿no? Que al final pone apto, ¿no? Entonces ya puedes conducir o puedes hacer otras cosas, ¿no? Pero aquí no es que tú saques la nota, sino que ya te han dado el 10. cuestiones que tú lo quieras aceptar o no, ¿no? Ese es el tema. ¿Y por qué? Por nuestros pecados. Evidentemente. Era necesario que viniera el Hijo a prepararnos para este paso importante. Entonces, solo con el versículo ya vemos en qué consiste el amor. en qué Él nos amó primero. En eso, porque sin eso ninguna del resto de las cosas sería posible. Ni podríamos guardar la ley, ni podríamos buscarle ni nada de nada. Porque Él nos amó primero. Puso todas las condiciones, puso todo para que pudiéramos acceder al trono de Dios. Vamos a analizar eso. Habla el sábado de la diferencia entre el cristianismo y las religiones no cristianas. Que habla de que realmente hay líderes que hablan cosas impresionantes, mucha sabiduría. Pero que no hicieron como Cristo hizo. Él vivió lo que decía y murió por eso. Y eso no lo encontramos en otras denominaciones, en otras religiones. Que realmente es el humillarse para, siendo Dios mismo, para que nosotros pudiéramos acceder donde Él está. Cristo es el único que puede abrir la puerta del cielo. los otros teóricamente maestros de este mundo te pueden dar unas nociones para vivir teóricamente en consonancia con el cielo, pero no te abren la puerta al cielo. Solo Cristo te la puede abrir. O cerrar. O cerrar, claro. Es que eso es muy interesante. Vamos a ver qué se rompió y qué se tiene que arreglar. Dice, en contraste los cristianos enfatizan no sólo lo que Jesús enseñó sino también lo que hizo. Tenemos en sus hechos una serie de actos a los cuales imitar. Por eso nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Satanás eso también lo plagia porque él también imita, ¿verdad? Él quiere imitar a Cristo pero no en el bien, en su poder. Quiere tener su poder y que quieren que le adoren como le adoran a él, pero nada más. Nada más. Abajo hay una cita en la White. Fe y Obediencia o Fe y Oración creo que es el libro, ¿no? ¿Es feo? Fe y Obras. Si ustedes reúnen todo lo bueno, santo, noble y amable en el nombre perdón, sí, noble y amable en el hombre y luego lo presentan ante los ángeles de Dios como si desempeñara una parte en la salvación del alma humana o como un mérito, la propuesta sería rechazada como una traición. Está hablando de coger que todo lo bueno, lo santo, lo noble y amable del hombre, no de un hombre, de toda la humanidad, el hombre, lo pones delante de los ángeles y dices, mira, todo esto bueno ha hecho el hombre. Mira, así no sirve de nada. Es traición. Yo te lo he puesto más fácil. Te he dicho, mira, no quiere decir que no tengas que hacer obras, pero esas obras que tú has hecho no hacen que tú te ganes el cielo. Ya lo tenías. ¿Por qué no lo aceptaste? Es muy interesante el concepto. Satanás le da totalmente la vuelta y es muy sutil en el tema este de las obras. Vamos a la lección del domingo. La lección del domingo, lunes y martes nos va a recordar quiénes son los que están constantemente trabajando para que nosotros podamos acceder al cielo. Para protegernos, para ayudarnos, para llevarnos y conseguir finalmente ser salvos y estar ahí con Dios. primero habla del amor del Padre y evidentemente para hablar del amor del Padre ¿a quién recurre la lección? A Cristo mismo. ¿Por qué? ¿Quién nos ha mostrado cómo es el Padre? Si nadie nunca ha visto al Padre. Cristo mismo. Entonces nos recuerda Juan 14.8 como Felipe dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta. Pobre Felipe. Bueno, muéstranos al Padre si tú eres el Hijo de Dios muéstranos al Padre y ya está, ya te creeremos. Esta semana como suele ser habitual he recibido muchos mensajes de algunas personas que yo no sé cómo leen exactamente la Biblia pero que enseguida hablan del Jehová que es Satanás absoluto que es la peor desgracia de la humanidad y ese Jehová tan maligno del Antiguo Testamento etcétera, etcétera. Y es curioso porque todos estos a Jesús más o menos ya lo aceptan pero en cambio olvidan estas palabras de Jesús el que me ha visto a mí ha visto al Padre y además confunden el Jehová que normalmente aparece en el Antiguo Testamento directamente con Dios Padre olvidándose de que muchísimas veces hace referencia al mismísimo Jesús con lo cual no entienden nada. Se quedan en conceptos de cosas que no quieren profundizar solo ven una violencia asesinatos no sé qué historias van diciendo pero se se quedan totalmente al margen de las palabras de Jesús aceptan a Jesús por lo que hace pero después por lo que dice ¿no? no les interesa porque entonces ¿qué quieren? solo un Dios especial ¿no? de un cierto modo el resto de esa parte que Dios instaura las cosas como deben ser eso no les interesa la justicia la justicia el juicio no le interesa yo soy la puerta hoy el culto algo veremos de eso ¿no? de las ovejas antes hablamos de abrir entrar es la puerta ya hablaremos un poco de eso bueno Juan 14 9 es lo que ha dicho Víctor Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿cómo pues dices tú muéstrenos al Padre? él se manifestó constantemente como el yo soy ¿no? el yo soy el Jehová del Antiguo Testamento muchísimas veces y todo para que los judíos que son los que conocían la Torah y eran estudiosos recordaran que cuando él decía yo soy ellos sabían exactamente que estaba diciendo por eso les molestaba tanto cuando decía yo soy más abajo dice algunos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es lo que decía Víctor que el del Antiguo es el malo es un Dios vengativo y el del Antiguo el del Nuevo es un Dios bueno pero lo que decíamos el yo soy es el yo soy y siempre lo será es el mismo del principio y del final sabemos por Juan 1 que al principio era el Verbo el Verbo era Dios el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Jesús y el mismo Juan lo dice y todo por él fue hecho y a través de él es mantenido o sea que ha estado manteniendo al mundo desde el principio y ha estado ejerciendo desde el principio a él le fue toda la autoridad todo el poder toda la gloria o sea que siempre ha estado ahí una de las razones por la que Cristo vino a este mundo fue para revelar la verdad acerca de Dios el Padre evidentemente vino para propiciarnos para el cielo pero también vino para mostrarnos qué es lo que debemos hacer en la vida a quién a quién debemos imitar recordemos que nosotros somos imitadores por excelencia los hombres vivimos imitando lo que vemos de hecho nuestro cerebro está pensado y preparado para eso por eso Satanás intenta poner modelos erróneos ante nosotros biológicamente somos así fisiológicamente somos así si aceptamos eso tenemos que comprender y ver a dónde dirigimos nuestra mente nuestros sentidos por eso Satanás quiere llenar nuestros sentidos de modelos erróneos eso pasa sobre todo en la juventud en la adolescencia y es lo que realmente marca la personalidad de esa persona en el futuro todo lo que no se ha asumido entonces es lo más duro luego de luchar cuando ya eres adulto luchar contra todo eso que ha sido adquirido es realmente duro y negarlo todo por eso exponerse lo mismo porque Satanás en estos modelos que nos presenta son tan fáciles de seguir que nos van minando nuestra capacidad de tener voluntad digamos el día que nos enfrentamos con el modelo de Dios que es el modelo elevado puede pasar que ya casi que no tengas esa fuerza de voluntad ya la hayas perdido porque es que de tanto seguirlo fácil lo otro te parece ya imposible mucha gente está así hoy en día si la verdad es que todo lo que cuesta un poco ya no se hace se busca otro camino desea a todas las gentes dice la tierra quedó a oscuras por causa de una falsa interpretación de Dios estamos en los momentos previos a la primera venida de Cristo para que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras con el fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios debía romperse el poder engañoso de Satanás tenían que ver el modelo bueno y todo eso serviría para ver un contraste que los pocos sinceros que querían seguir al Dios vieron esa es esa es la diferencia cuando realmente quieres ver a Dios y buscas anhelas al Señor cuando lo ves lo reconoces bueno pues esa es la lucha que tenemos que tener siempre entonces aquí nos habla de nos dice más abajo de este Dios también es lento para la ira es fiel compasivo y misericordioso nos habla de textos en los cuales nos recuerda que evidentemente el Dios del Antiguo Testamento también era misericordioso dice compasivo y misericordioso fiel está lleno del amor éxodo 34 6 7 Dios tiene un amor infalible salmos 143 8 se deleita en sus seguidores salmos 147 11 Dios planea darle prosperidad y esperanza a la gente Jeremías 29 11 todo eso es Antiguo Testamento si el problema es que mucha gente de los que antes he citado también dicen que esas partes son correctas y las otras están alteradas de la Biblia son falsas o sea la parte donde Dios aparece como justiciero que eso es un disparate y no puede ser solo esa parte que dice que Dios es bueno misericordioso eso sí es curioso porque Jesús en ningún momento dice de la escritura que tenían ellos que es el Antiguo Testamento esto sí esto no en ningún momento dice eso ni Pablo siquiera y tampoco tienen pruebas para decir que está alterado porque los escritos más antiguos que tienen los judíos al respecto siguen poniendo lo mismo igual que ahora se ha cambiado en las Biblias modernas no es lo mismo también entonces el diluvio tampoco fue entonces fijaos como por razonamiento ya se llega que es ilógico esa línea de pensamiento todo es por no querer indagar y Jesús cuando dice como los días de Noé los días de Soma y Gomorra ¿por qué está diciendo eso? porque es para que la gente se dé cuenta para que la gente reaccione por eso pasaron esas cosas hay un texto bíblico que dice os hago morir para que queréis vuestro texto vuestra cara hacia mí o algo así dice porque a ver están pasando cosas realmente graves había que poner pausa y decir esto es así y entonces ¿qué hacían los hebreos? si no pasaba algo así no miraban a Dios y decían sí pues ahora seguiremos los caminos duraba cuatro días duraba cuatro días cuando se volvían a acomodar cuando todo iba bien volvían a a las andadas y volvía a pasar algo pero es que así funcionamos todos si no somos tenemos que ser sinceros vamos así hasta que no nos pegamos fuerte nos reaccionamos esta misma semana esta misma semana había una noticia de un país donde hablaban un famoso escritor parece ser que manifiesta que entre los libros que deberían estar prohibidos para la humanidad la Biblia es uno de ellos y es precisamente por estas cosas imagínate hasta que punto pero también era por el tema homosexual bueno es que claro eso está contenido ahí dentro en el antiguo testamento muchísimo y también en el nuevo cuidado entonces claro eso no interesa por tanto bueno bueno es una religión a la carta estas cosas eran como un ejemplo una lección para ellos en sus tiempos pero recordemos que las cosas antiguas están escritas para quien para los que han alcanzado los fines de los tiempos es decir para lecciones para hoy lecciones que al final el señor vendrá e intervendrá y pondrá fin y hay anticipos pues en el diluvio en Sodoma y Gomorra en juicios que él hacía a su mismo pueblo a otras naciones etcétera son anticipos el señor no consiente la maldad y él sabe que esos seres humanos no cambiarán y para que no sufran pues tiene que ponerles fin y es lo que sucederá al final ¿no? porque el señor destruirá a los no salvos pues para que nos sigan sufriendo eternamente ¿eh? por amor iriéndose unos a otros etcétera pues por amor pondrá fin es que el amor implica todo eso claro esto lo hace un dios que es juez que es justo pero claro el que solo entiende dios amor en el sentido bueno pero esto también es amor por parte de dios destruir el mal para que no siga siga haciendo su trabajo eso hay que hay que entenderlo no es tan complicado pero bueno pasa que a veces nos cerramos en que no no solo dios solo amor y nada más esta semana también ha salido la noticia que en california se estaba debatiendo si la biblia se tuviese que dejar de demostrar por estos temas básicamente de lo que hemos citado hasta ahora Sodoma Comorra etcétera etcétera y se están echando las manos a la cabeza como puede ser que que esto se esté intentando tramitar para que eche adelante bueno es que mucha gente no sabe que esto aquí ya no puedes hacerlo donde nosotros residimos cuidado con lo que dices al respecto porque te vas a la cárcel o sea te cae una pena encima que no te la quitas multa claro entonces bueno es cierto que en otros lugares quizás están viviendo cosas o se están preparando cosas que aquí ya tenemos pero como se desconoce muchas veces lo que pasa en ciertos lugares y donde el papado sigue mandando más fuertemente aún y no se ve que que por ejemplo España es ha sido y parece ser que seguirá siendo un adalid precisamente de todas estas cuestiones no precisamente para el terreno de Dios sino todo lo contrario el ejemplo a seguir por los otros recordemos ya desde el presidente zapatero como toda esa línea varió drásticamente y ha sido una detrás de otra y da igual el gobierno que pase por arriba no importa decíamos las Biblias van a ser retiradas no las tendremos con nosotros sabemos que eso es profecía que las tendremos que tener escritas en nuestra mente porque si no no podremos consultarla si no está en nuestra mente el Espíritu Santo nos ayuda a recordar ¿cómo será eso? bueno pues quizás estamos viendo ya una primera vislumbre cuidado si para prepararnos para tener en cuenta es un anuncio yo creo que es bueno es lo que dices un aviso vamos a tener en cuenta esto y vamos a poner las Biblias vamos a hacer que se arruguen de tanto de tanto leerlas porque hay que aprovechar que las tenemos con nosotros la lección del lunes nos habla del siguiente personaje el amor de Cristo el amor del Hijo y aquí vamos a ver un tema interesante porque es lo que ya llevamos tiempo hablando de ello y bueno hay nuevos textos que bueno que corroboran lo que estábamos diciendo al respecto de bueno de lo que vamos a ver ahora el pecado separó la raza humana de Dios un abismo incipiente se abrió entre ellos ¿a qué nos recuerda esto? todo está precioso todo está bonito ¿no? estamos en el en el Edén hay una relación perfecta entre el hombre y Dios pero de repente se corta esta relación ¿a qué nos recuerda esto? seguimos leyendo mientras pensamos y a menos que ese abismo se cerrara la humanidad estaría condenada a la destrucción eterna o sea que hay algo que se abrió pero que luego se tenía que cerrar aún no suena de nada esto ¿aún no suena de nada? va una palabra clave bueno seguimos leyendo el golfo era profundo y peligroso se necesitaba algo totalmente increíble para resolver el problema del pecado y reunir la humanidad pecadora con un Dios justo y santo se abrió algo se abrió una brecha entre el entre el hombre y Dios pero cuando Cristo vino ¿qué pasó con esta brecha? se cerró pues vamos a leer unos textos bíblicos a ver si nos acordamos de esto o sea 6 del 1 al 3 venga o sea 6 del 1 al 3 Josep o sea 6 del 1 al 3 venid venid y volvamos a Jehová porque él arrebató y nos curará y dio y nos vendará atentos nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia tardía y temprana a la tierra o sea 6 1 vuelve a leer la primera parte venid y volvamos a Jehová porque él arrebató y nos curará y dio y nos vendará y dio y nos vendará ¿quién abrió la brecha? entre el cielo y el hombre Satanás ¿no? ¿Satanás? ¿Pero quién fue el que cayó? A la nieva ¿no? y a consecuencia de eso ¿quién actuó? Dios ¿y qué dijo? tuvo que proferir el destino del hombre cual sería hirió hirió dijo ahora mismo te separo del árbol de la vida hirió tuvo que herir porque era lo único que podía hacer ahí empezó ya el plan de salvación en el momento que ya cae Adán ya empieza el plan de salvación y se empieza a curar la herida pero como por adelantado les iba haciendo como pagarés de lo que iba a pasar ¿no? con el tema de los de los el pagarés de su sangre ¿no? le iba a pagar con su sangre ¿verdad? pagarés de todo eso con el templo ¿no? con los sacrificios que había en el templo estaba haciendo y diciendo mira esto sirve esa cuenta de el año 31 exacto esto vence de aquí 2000 años esto vence de aquí 1500 años esto vence de aquí 1300 años pero es válido ¿eh? o sea yo voy a morir por ti entonces por fe ellos hacían esos sacrificios entonces hirió y nos vendará ¿cómo empezó a vendar? ¿cómo la venda ya está ya está ya puesta para para cerrar esa esa separación entre el cielo y la tierra Cristo ¿qué hizo? Cristo es el sumo pontífice real cuando él muere en la cruz ¿qué pasa? vamos a ver Job 5 18 Luis porque él porque él es quien hace la llaga y él la vendará él hiere y sus manos curan ¿quién hace la llaga? ¿quién hace la llaga? él Cristo es un texto paralelo o sea Cristo hace la llaga y la vendrá y sus manos lo curan ¿sabéis qué palabra es manos aquí? Yad ¿recordáis Yad lo que era el costado traspasado de Jesús recordad el enaguay como en Abacuc 3 4 que dice y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de su mano el enaguay dice que hay que coger la traducción costado lo dice ella misma allí estaba escondido su poder o allí era el escondeterio de su poder pues esa misma palabra está en Job dice que la herida que él infirió porque dice que fue el que le infirió porque no se paró de la luz de la vida era curada con otra herida la suya fijaros lo increíble ¿eh? ¿y qué pasa? ¿qué sale de esa herida? sangre ¿verdad? pues esa sangre es parte de la venda se está vendando todo ahí es la venda ya ¿y cuándo se acaba de poner la venda? como leemos en los 6 6 o sea 6 de 9 al 3 si es leyendo ¿y qué nos dice? nos habla de la venida de Cristo ¿verdad? nos dará vida después de dos días ¿verdad? y como el alba está su venida o sea que está uniendo la muerte de Cristo con su venida todo en uno eso es lo que venda la herida eso venda la herida y es muy significativo el hecho del costado que esté aquí expresado porque cuando el costado es traspasado ¿qué sale? sangre y agua y eso es lo que nos limpia ¿verdad? por lo tanto nos hace ¿qué hemos dicho antes? ¿cuál era la palabra? cuando hemos empezado esta mañana propicios propicios otra vez decirlo se cierra cuando él muere esa sangre nos limpia y es la que nos hace propicios para el cielo ¿dónde cae esa sangre? en el propiciatorio en el trono en el arca de la alianza que está seis metros bajo tierra de la cruz fijaros como la misma sangre es un puente físico entre el hombre también representado por Cristo en la cruz y el cielo o el templo del cielo que era el arca que estaba ahí debajo esa brecha ese espacio también es físicamente cubierto en la tierra luego él realmente con su sangre se va a presentar al templo celestial que es lo que estaba también representando esa sangre que caía de su costado vemos como siempre va alrededor de Yad ese costado traspasado es lo que realmente cierra la herida es a donde nos podemos coger para poder recuperar esa relación con Dios y que se culmina ¿cuándo? cuando Cristo viene en el tercer milenio y solo por curiosidad Job Job 29-23 nos habla también de otro texto paralelo de Osea 6 1-3 dice me esperaban como la lluvia y abrían su boca como la lluvia tardía fijaros que dice como la lluvia tardía como la lluvia tardía igual que la expresión de Oseas es muy interesante como Job también nos va ratificando todo esto esta semana leía un pasaje en el cual decía que el sacerdote cuando esperjaba la sangre sobre el propiciatorio lo hacía siempre hacia el oriente hacia la entrada es decir al este hacia el este pero el lado izquierdo estaba limpio limpio preparado para recibir la sangre de Cristo en su momento siempre al oriente siempre al oriente el izquierdo y estuvieron así cientos de años y ese lado izquierdo siempre limpio donde cayó la sangre de Cristo por eso Ron Wyatt la sangre de Cristo cayó y Ron Wyatt era muy consciente de lo que había encontrado y cuando lo explica es que realmente ves como él no puede acabar de explicarlo siempre que lo explica se emociona se emociona porque dices que es es el pilar es la base comprender esto eso que realmente cierra el ciclo es lo que realmente dices bueno por qué Cristo mueve en la cruz por qué derramo su sangre por qué cómo nos limpia su sangre es el verdadero cordero de Dios literal incluso porque literalmente su sangre cayó en el arca en la tierra y cuando asciende la lleva la lleva con él cumplió los dos ciclos en la tierra y en el cielo en el templo terrenal y en el templo del cielo o sea que el tema de la herida es apasionante hay una herida que se tiene que cerrar y el mismo Dios provee para que eso sea así él hiere y curará pero hiere porque quiere no hiere porque hemos llevado nosotros a esa situación pero igualmente él cura igualmente él provee la curación juan 1 de luna juan 1 del 1 al 3 y el 14 Ana si os plau en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho o sea que él siempre ha estado ahí y el 14 que dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del ungénito del Padre lleno de gracia y de verdad por lo tanto era Dios y era carne unas dos cosas luego en Filipenses Filipenses 2 del 5 al 8 nos dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz en el mismo en estos párrafos en estos textos vemos como está diciendo por un lado que es igual a Dios y por el otro estando en la condición de hombre es texto bíblico es igual a Dios estando en la condición de hombre o sea que tiene las dos naturalezas y sigue manteniendo el mundo en esa naturaleza humana todo por él subsiste en ese momento igualmente y de eso ya hemos hablado muy largo en varias conferencias al respecto de la naturaleza de Cristo y bueno os emplazo a que las leáis por lo tanto él ha estado desde el principio la eternidad a veces vemos la eternidad como algo futuro y es fácil quizá un poco más sencillo para nosotros pensar en una eternidad futura no no se acaba nunca pero una eternidad pasada sin un principio solo se te ocurre solo se te ocurre un círculo se te ocurre solo un círculo eso es complicado por eso me gusta recordar siempre lo que nos cita aquí Romanos 8 38-39 Padre Ángel no es que sea un padre es que es mi padre 8 ¿qué? 8, 38, 39 Romanos 8, 38, 39 bueno yo estoy perdido Romanos 8 espera que hay que pasar página eso es importante por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa crea creada nos dará nos podrá separar del amor de Dios que es el Cristo Jesús Señor nuestro nada nos podrá separar del amor de Dios absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios tenemos un Dios eterno que se encarnó y se humilló para mostrarnos quien era el Padre y para morir por nosotros para hacernos propicios para el cielo y y encima pues nosotros no no acabamos de ver el que lo tenemos todo preparado para poder dar el paso y llegar al cielo a través de él y en él tenemos acceso al trono de Dios hirió y curará él tiene la potestad a quien vamos a acudir si no siempre ha estado ahí es algo que no quizás nos cuesta comprender pero tenemos que asumir luego en el la lección del martes habla del amor del Espíritu Santo el amor del Espíritu el tercero en discordia de acuerdo ya hemos hablado muy alargamente de lo que es el Espíritu Santo en escuelas hay un estudio bíblico muy amplio al respecto lo único que vamos a hacer va a ser recordar lo que dicen las escrituras por encima como nos dice la lección las escrituras sin embargo revelan su personalidad los cristianos se bautizan en su nombre junto con el Dios con los del Padre el Hijo los del Padre y el Hijo perdón el Espíritu glorifica a Cristo Juan 16-14 y convence a la gente Juan 16-8 se lo puede agraviar Efesios 4-30 es consolador Juan 14-16 abogado defensor y consejero enseña Lucas 12-12 intercede Romanos 8-26 y santifica 1 Pedro 1-2 Cristo dijo que el Espíritu guía al pueblo a toda la verdad o sea eso es lo que hace el Espíritu por lo tanto tiene vida propia para entendernos y es una persona en el sentido de que no lo digo físicamente sino en el sentido de que tiene toda una serie de actos atribuibles a una personalidad ¿no? conciencia sufre llora clama ¿de acuerdo? eso lo hemos expresado miles de veces ya en los temas al respecto así que vamos a a ir directamente al a la cita de Elena White que nos dice la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad y el Padre el Hijo y el Espíritu Santo dicho por Elena White se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención o sea que tenemos toda una serie de bueno tenemos un equipo trabajando especialmente para que nosotros podamos acceder a la salvación que nos dicen que si hubiera habido solo uno también hubiera hecho lo mismo todo el equipo trabajando para que solo una persona de todo el mundo se salve también hubiera hecho lo mismo ¿se entiende amor así? ¿verdad que no? supera a toda a cualquier concepto de amor que podamos tener humanamente comprendido y todo es porque él nos amó primero todo porque nos amó primero y ahí vemos lo realmente lejos que estamos nosotros de sentir este amor ¿no? porque cuánta gente muere cada día y lo vemos y nos vemos incapacitados ¿no? de sentir esa pena que realmente debe significar ¿no? para el cielo y nosotros pues de alguna forma somos incapaces de sentir ese amor estamos un poco indolentes porque estamos como acostumbrándonos a que eso pase ¿no? acostumbrarnos al mal es un problema eso hace que seamos fríos y que nos cueste ponernos en el lugar del prójimo ¿sabéis? las escenas violentas las películas los lo que pasa en los nuevos telediarios cuando lo ves cada día todo eso hace que lo veas tan común que te parezca normal que la diferencia una cosa es común y otra cosa es normal una cosa común se repite constantemente es muy habitual digamos pero puede ser que no sea normal entonces tenemos que diferenciar entre los dos conceptos la lección del miérclo nos hace un resumen de esto que estamos hablando ahora dice debemos deleitarnos deleitarnos en la realidad de la salvación para enfrentar el futuro sin temor como hemos visto toda la deidad trabaja para salvarnos y por lo tanto podemos y debemos vivir con la seguridad de nuestra salvación dices bueno ¿quién está al cargo de mi salvación? el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y todos los santos ángeles y aún tenemos esa inseguridad de ver es que he hecho esto y he hecho lo otro ¿no? no voy a no voy a acceder al cielo entonces ¿dónde está el sacrificio de Cristo? ¿dónde está el plan de salvación? y todo lo que estamos leyendo ¿no? se nos va por eso es tan importante la lección de esta semana lo olvidamos en un momento además en un momento Satanás es capaz de en un microsegundo ponernos tumbarnos y ponernos a llorar y ponernos a a desesperarnos por algo que luego más tarde ves que que ya tenía una solución preparada para ti easy easy ¿no? estamos con el easy ¿no? hay varios textos aquí definiendo todo esto me quedo con Juan 10 28 que es el más cortito dice y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano hay otro texto en Salmos que dice que los que en ti confían es porque conocen tu nombre por cuanto tú oh Jehová no desampararás a los que te buscan o sea conocer a Dios y buscarle sinceramente pase lo que pase nuestra vida es igual lo que tengamos delante que hay un obstáculo pues lo saltamos que hay una piedra pues la apartamos y tenemos y detramos adelante ese hecho ya hace que el Señor no nos desampare es una promesa impresionante más abajo en el resumen de la elección del miércoles dice aunque debemos ser fieles incluso hasta la muerte siempre debemos depender del don divino como nuestra única esperanza de salvación podemos llegar a un punto en decir mira que fiel que soy mira cuánto he hecho la salvación ya debe estar ya de largo ya tenida y aquí ya puedo puedo bajar el ritmo porque como ese que gana la carrera con tres cuerpos me dice bueno ahora miro para atrás y ya me relajo un poquito como voy a llegar igual y luego se tropieza y no llega y eso es lo que debemos comprender que lo hecho hasta hoy lo que hemos hecho hasta este microsegundo ya no sirve no sirve ahí queda hecho cuenta lo que tú estás haciendo ahora lo que vas a hacer mañana lo que estás pensando ahora eso cuenta de lo otro ya has pedido perdón el señor va a tener apuntado todo lo que tú has hecho en tu vida ¿no? y él ya juzgará pero en ese momento ayer hubo una imagen muy gráfica de lo que estás diciendo en ciclismo estaban llegando tres prácticamente todos agrupaditos y en el momento de la llegada uno ya levanta los brazos y el otro aprovecha el poco metro escaso anterior y lo llega a avanzar pierde o sea toda una carrera de no sé cuántas horas y toda la paliza que eso conlleva en un momento por creer que ya he ganado y se va todo a la porra en un momento aplicado espiritualmente es terrible y el que llega el último y resulta que es el que pasa adelante y gana por eso Pablo nos recuerda lo de la carrera nos hace esa simbología con la carrera tenemos que correr la carrera y llegar a la meta primero, segundo, tercero diecimo, octavo hay que llegar a la meta todos tienen el mismo premio es muy interesante me quedo con un resumen una pequeña valoración que he hecho así general de este día del miércoles dice bueno mi opinión personal pero que me gustaría compartir con vosotros en esto se basa la salvación en tener la seguridad de lo que Cristo ha hecho por nosotros si tú sientes seguridad de que Cristo lo ha hecho por ti tienes que estar tranquilo a pesar de todo lo que pasa a tu alrededor entonces que haces obedeces eres fiel porque Él nos amó primero claro exacto cuando tú sientes la seguridad de la salvación en agradecimiento a eso porque sabes que eso es por ti pues que te sale pues no olvidarte de Dios te sale trabajar para Él llevar esa paz a los demás de alguna manera que los otros puedan sentir vivir lo que tú sientes vivir lo que tú vives exacto en la lección del jueves nos habla del evangelio eterno bueno un poco ya lo hemos visto ahora porque si Él es eterno su evangelio también será eterno es el evangelio de Dios nos recuerda nos recuerda nos recuerda los textos de Apocalipsis 14 6 y 7 del primer ángel voy a volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y reino diciendo a gran voz te meta a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas sí eso ¿sabes qué me hizo pensar? que si el cuarto ángel es un resumen de los tres que se extiende hasta el tiempo final ¿no es verdad que el Señor al final dirá anunciará su hora? anunciará el día y anunciará la hora? o sea que fijaros como el primer ángel es futuro también es muy actual porque todos aquellos que sigan sigan la orden y la prescripción de los cuatro ángeles van a escuchar porque los 144.000 habrán seguido esto van a escuchar el día y la hora es muy interesante y significativo más adelante en Efesios 1 del 4 al 5 nos recuerda y según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad fijaros está claro que ya hay una predestinación no entendida como la que se entiende habitualmente de que hagas lo que hagas vas a acabar en un punto concreto de A a B vas a ser B por narices no va así exactamente no va así sino que somos escogidos desde la fundación del mundo y como dice más adelante suyos por medio de Cristo somos elegidos en Cristo por lo tanto es como mira yo os pongo a mi hijo queréis ser elegidos uniros a él uniros a él y formáis parte de la predestinación de la salvación la salvación es una predestinación ya está hecho todo para que seamos salvos o sea no hay otra solución posible que la salvación en Cristo en Cristo en Cristo solo hay salvación por lo tanto estás predestinado no hay otra salida posible y es otra seguridad para nuestra salvación que también la olvidamos fijaros en el trabajo que tiene Satanás y que cumple casi a la perfección en cualquier tontería nos aparta la vista de Dios y nos vemos en la más honda desesperación ¿no os ha pasado? que luego dices miras atrás y dices ¿qué he hecho? ¿qué he dicho? todo eso tenía que ¿no? ¿por qué tenía que pasar por todo eso? bueno pues ¿quieres hacer algún comentario? ¿alguien no? simplemente que Satanás pues desanima a la humanidad a unos por apartarlos de la creencia en Cristo de la verdad de Cristo y a otros creyendo en Cristo pues los desanima pues haciéndoles ver lo miserables que son ¿no? sí y lo lejos que están y que bueno lucha pero lo tienes muy difícil como que están muy lejos es una condición imposible de alcanzar con lo que decías bueno comentabas hace poco a veces nosotros los seres humanos necesitamos estar en un constante ¿cómo decirlo? una constante estar viendo que realmente no somos nosotros por nosotros mismos no somos capaces de llegar a esa salvación de hacer mérito entonces a veces Dios permite que pasemos por situaciones de pifias que no debería ser así obviamente pero que como la forma como somos los seres humanos que Dios nos conoce tanto y que sabe nuestro principio nuestro fin necesitamos no tener no estar confiados siempre porque a veces porque mira yo soy hago esto bueno hago lo otro hago lo otro y hago todas mis cosas tal y como Dios las quiere que generalmente no es así pero a veces se cree bueno la odisea ¿no? soy rico lo tengo todo y no necesito nada por lo tanto se vive en esa confianza entonces a veces necesitamos que Dios nos vaya mostrando esas debilidades que tenemos ya sea que lo pensemos o que caigamos en alguna de ellas para que nosotros tengamos esa necesidad de estar siempre en esa oración porque también a veces cuando cuando supuestamente vamos bien que no no es así mira la oración un poco floja porque no sentimos esa gran necesidad de ese salvador entonces lo ideal claro sería que siempre estuviéramos haciendo las cosas correctamente que siempre estuviéramos en ese camino y tratando de hacer siempre lo mejor pero a veces no pasa así entonces Dios nos permite ciertas cosas que claramente nosotros tomamos la decisión pero Dios lo permite ¿para qué? para hacernos ver lo piltrafa de humanos que somos y de que lo necesitamos su gracia constantemente porque la salvación la tenemos ya en Cristo Jesús pero de nosotros de nuestra propia disposición del corazón dependerá que realmente la alcancemos lo que yo he aprendido de esta lección de esta semana es que un poco lo que dices va en función de el Señor dice ¿cuán segura ves tu salvación? ¿cuán segura la ves? y entonces pasas una prueba y muy segura no la ves porque a la mínima estás pensando ¿cómo me va a perdonar esto? ¿dónde estoy? ¿qué estoy haciendo? ¿cuán segura ves la salvación? y eso tiene que hacer que tú puedas seguir adelante por fe no, no, no es que el Señor me prometió la salvación y yo pues me he equivocado y puedo rectificar puedo hacer lo mejor posible porque si lo busco no me desampara es una promesa es claro ¿cuán segura la ves? en ese momento tendríamos que recordar esta pregunta ¿cuán segura ves la salvación? y en esta semana justamente comentábamos con Víctor que hoy en día a este punto de la historia en el que estamos con estos casi 6.000 años de pecado que tenemos es que es muy difícil mantener un equilibrio no porque no quiere decir que tengamos excusa porque claro que no la excusa no las excusas no están pero hoy en día ves a la humanidad y ¿qué es lo que ves? cada día la gente está más desequilibrada cada día la gente está por no decirlo loca porque la verdad es que con todo nuestro entorno con que cada vez vamos más debilitados con nuestras tendencias tanto cultivadas como heredadas llega un punto en que nos planteamos ¿qué tiene que hacer Dios para encontrar esos 144.000? la difícil tarea que tiene Dios porque conociéndonos nosotros mismos pues los seres humanos que llegamos ¿cómo llegamos a ser? ¿cómo llegamos a llegar a un punto en el que dice realmente Dios tiene que tener tanta misericordia con los seres humanos para que para que a pesar de todo lo que hacemos siga manteniéndose ahí fiel Él para cuidando a ese pueblo a esos últimos que llegarán y bueno y a esos que quedan en el camino pero que al fin y al cabo serán salvos entonces vemos ahí que los méritos de quién son solamente de Cristo Jesús nosotros pues debemos de agarrarnos de esa promesa y de la medida de lo posible dentro de nuestra posibilidad de tratar de hacer lo mejor posible y poner toda nuestra disposición nuestra voluntad a ir caminando a pesar de los fallos que hayamos tenido en el pasado recordar esa predestinación es que en el momento que cogemos el tren de Cristo aunque sea así ya estamos predestinados a la salvación entonces eso es realmente lo que nos lo que nos tendría que apartar la mente de la salvación por obras porque si estamos predestinados desde el inicio desde el inicio de los tiempos ¿qué obra vas a hacer tú para cambiar eso? ¿qué obra vas a hacer? ¿que no haya hecho Cristo ya? ¿qué obra vas a hacer? ¿qué méritos vas a presentar? si ya desde el principio de los tiempos estás predestinado en Cristo ya Él ha presentado sus méritos ya funcionaba así ya sabía todo Dios no tiene sentido la salvación por obras desde este punto de vista porque ya estaba escrito lo que iba a pasar con Cristo Él ya las hizo Él ya presentó sus méritos por lo tanto ¿cómo se manifiesta esta decisión en la vida de los escogidos? o sea tú decides ¿no? es una cuestión de elegir cojo el tren o no cojo el tren ¿no? la preocupación creo que está en ser hallado fiel ¿no? con Él es esta la preocupación ¿no? sí fiel y limpio yo me encuentre con Él porque voy a descanso lo que sea y todo ha pasado me hallará fiel sí, sí claro intentas ¿no? intentas hacer pero lo que tú antes decías hay caídas ¿no? hay caídas ¿has arrepentido sinceramente de eso? ¿has intentado enmendar y sobreponerte seguir adelante? yo a mí mira cuando me hallará fiel el Señor pienso en eso y digo el corazón nosotros nosotros no lo vemos solo Él lo ve yo cuando pienso a veces en Ron Wyatt ¿no? resulta que era el único que podía entrar a la cueva era el único que encontraba la entrada ¿era Ron Wyatt un hombre perfecto? bueno yo no lo conozco no lo conozco personalmente pero dudo mucho que fuera un hombre perfecto porque no hay ni a un uno el mismo cuando hablaba de sí mismo lloraba pensando en sus defectos ¿qué vio Dios sin ese hombre algo que nosotros no vemos? ¿qué vio Dios en ti o qué verá Dios en mí algo que nosotros no vemos? como nosotros no sabemos cómo está nuestro corazón realmente podemos tener una idea pero en realidad la esencia no la sabemos porque Satanás nos va a confundir constantemente solo nos queda un camino que se hace adelante y Dios verá lo que hay dentro y después debemos orar y por contemblor ¿no? por nuestra salvación ¿no? ¿por qué? porque tú exactamente no sabes que hay ahí dentro Dios sí pero vas a hacer lo posible para que haya lo mejor es lo que nos hace también seguir porque si supiéramos exactamente como estamos ah mira ya estoy en el 98% pues tú vamos ¿no? eso es también una herramienta para que podamos para que sigamos adelante como que nos conoce ¿no? el viernes ya para acabar nos recuerda vale sí la seguridad de la salvación muy bien de acuerdo seguridad de la salvación bueno pues vamos a sentarnos en el sofá porque me siento seguro ¿no? como decía aquel me siento seguro y me siento en el sofá y ya la salvación está insegurada vale eso es presunción vamos a leer Mateo 7.21 al 23 Josep va Mateo 7.21 al 23 bueno aquí está ¿no? ¿pasaje? ¡ay! ¿qué me dice señor? sí sí bueno se ha colado bueno sí pero no puede leer Josep ¿no? he dicho es otro Josep perdona Josep es que tenemos todos los Joseps aquí lo siento perdón Josep 1 Josep 2 ¿vale? para la próxima señor y junior señor y junior 7 7 del 21 al 23 no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad bueno varias cosas con este texto ¿no? ¿quiénes son los que están en el reino de los cielos? los que hacen la voluntad de mi padre ¿y cómo sabemos la voluntad del padre? reflejado en el testimonio de Jesús sabemos cómo él actuó y tenemos que conocer pues todas las prescripciones bíblicas ¿y qué más? ¿qué es lo que tenemos que seguir? ¿qué es lo que tenemos? ¿cuál es nuestro ejemplo? ¿cuál es nuestra guía para saber qué está bien y qué está mal para identificar el pecado? a la ley del testimonio la ley fijaros cuando dice apartados de mí hacedores de maldad cuando buscamos el significado en la Strong la palabra de Sanomía nos dice la lección y dice es ilegalidad violación de la ley ¿eh? no cumplir la ley a sacerdores de maldad o sea que estamos hablando de personas que dicen haber seguido a Cristo y presentan sus propios méritos dice mira yo hice esto en tu nombre hice lo otro en tu nombre o sea ¿qué tiene que ver todo lo que tú has hecho en tu vida? por muy bueno que haya sido ¿qué dice Elena White? veremos a gente a grandes eruditos grandes maestros que decimos wow mira cómo habla este hombre mira qué qué conocimiento tiene no los veremos en el cielo ¿cuánta gente ha llevado a la iglesia a este hombre y no lo veremos en el cielo? lo que decíamos ¿no? el corazón ¿cómo está el corazón de ese hombre? solo Dios lo sabe solo Dios lo sabe solo Dios lo sabe las únicas buenas obras que servirán serán las que nacen del amor a Cristo ¿no? como resultado al amor a Cristo si son obras porque también pueden ser buenas obras pero como resultado de un amor a ti mismo ¿no? a tener pues una no sé o decir en el fondo en el fondo lo hago porque sé que esto me va a traer un beneficio un algo y el Señor me va a mirar con mejores ojos y lo hago y a lo mejor no realmente no te corre por las venas el hacerlo bueno las incidirán ante todo ¿no? es lo que decíamos siempre Dios sabe cuál es tu corazón y por eso no podemos juzgar a las personas porque hagan o no hagan cierta cosa si no lo sienten realmente y no lo hacen por eso los vas a juzgar si tú lo juzgas no será él mejor que tú ante Dios porque ha sido sincero con lo que crea o sea todo eso nosotros no sabemos todo eso no sabemos o sea es que no vemos dentro de las personas como él ve vemos solo los gestos las acciones mira que tío mira que tal pero ves algo y gente que incluso tiene instinto y sabe que si una persona es buena o mala he conocido a gente así y normalmente la clava es curioso pero muchas veces nos engañan los gestos las buenas obras las caras muy bien entonces aquí nos hacen la reflexión dice cuán lejos de Cristo deben estar estas personas que dicen esto para llamar la atención sobre sus propias obras en un intento por justificarse delante de Dios mira todo lo que hice cómo no me vas a dejar entrar mira lo que hizo Cristo no mira lo que hice muy bien pues hasta aquí la lección no sé si alguien más quiere comentar alguna cosa sobre lo que hemos hablado hoy ya veremos paso al culto muy bien pues vamos a acabar con una oración Luis ¿te animas? gracias padre por esta escuela sabática que hemos tenido gracias señor porque nos guías porque nos acompañas en el camino que nos lleva a ti gracias porque nos abriste la puerta y ahora dejas en nuestras manos el seguirte y tú nos ayudas cuando lo hacemos ayudanos a no olvidar nunca lo que haces por nosotros a no confiarnos en nuestras propias fuerzas y en dejarlo en tus manos para que tú puedas sacarnos de esta situación en la que estamos perdónanos todas nuestras culpas todos nuestros pecados que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo amén amén